Yo estaba llamado a ser un abogado de reconocido prestigio, de hecho el que pensó que así tenía que ser era mi padre, que me dijo que eso de estudiar filología inglesa no me iba a llevar a ningún lado. Bueno, la realidad es que cuando terminé la carrera y hice todas las prácticas para poder empezar a ejercer, fue mi padre el que me dijo, oye verás, hay una oportunidad para participar en una empresa, pero claro, yo no puedo, entonces he decidido que tú lo mismo si puedes. Conclusión, resulta que de abogado de reconocido prestigio me metí a empresario sin tener ni idea de qué iba aquello. La realidad es que fue mi primera empresa y a partir de ahí vinieron otras dos más porque descubrí que el mundo de la empresa me apasionaba. Sobre todo lo que descubrí es que me gustaba empezar desde cero, una de las cosas que más me maravillaba. Tal vez porque no soy bueno en la constancia, tal vez porque soy más bueno en el reto en sí, el caso es que una llevó a otra y el actual territorio creativo viene de esa herencia. La verdad es que territorio creativo me ha permitido, es la que más tiempo lleva, pero sobre todo me ha permitido descubrir otra cosa fundamental, que lo más importante son las personas con las que te metes en el autobús, que en realidad es lo que es una empresa. Y eso lo he aprendido de una persona que, por cierto, creo que ha pasado por aquí y me ha dicho cosas en este curso, que se llama Fernando Polo. ¡Gracias!